¡Felicidades! 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 Es la gente que mire, 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 otras veces de cada día no me ingresa Que son un bocadero, que es el espacio, que en ti puedo ver un mundo de pasión Por mi bendita, no me han ensañado niña ni mujer de ver, estoy aquí, bendito tu amor Es la puerta que me meten en este escuche, que bonito, que bonito, que bonito Voy a la vida, mira, 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 mira El amor de vivir, vivir, que de así será siempre Por mi bendita, no me han ensañado niña 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 ¡Gracias!